¿Cuáles son tus debilidades? Te voy a dar algunas recomendaciones para que seas un buen director, un director líder. En primer lugar, que tengas un profundo conocimiento personal. ¿Te acordás que los griegos decían, conócete a ti mismo? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Cuándo te conviene hablar? ¿Cuándo no te conviene hablar? Eso es muy importante. El que se conoce sabe, es el trabajo con el ser, antes que el hacer. Ahora pasamos al hacer. Y ahí tenés que tener un profundo conocimiento del contexto. La realidad de tu colegio, de las familias, de los profesores, del equipo directivo y de los estudiantes. Es decir, tenés que aprender a conocer la cancha, el mundo en el que vos estás. Que no es ni bueno ni malo, es el mundo que te tocó vivir. Y ya eso te pone en el plano de una oportunidad. Después, hay un concepto muy lindo, en tercer lugar, que te quiero regalar, que es el concepto de antifragilidad. Es decir, uno conoce la resiliencia. Cuando vos sos resiliente, volvés a ser el mismo de antes. Te recuperás, pero volvés a ser el mismo de antes. La antifragilidad es un paso más. Es un paso transformador. Es decir, transformar todas las ocasiones de aquellas cosas que te hacen mal o te hacen daño, en una oportunidad para ser mejor. Las especies que sobreviven, decía Darwin, no son las más fuertes o las más inteligentes, sino son aquellas que se adaptan. Entonces, la antifragilidad parte del concepto de adaptación. Vos, como director, te tenés que adaptar a estos tiempos y tenés que lograr que toda la comunidad educativa se adapte a estos tiempos. En cuarto lugar, la pasión. Una profunda pasión, que sabés de dónde surge del amor a tu vocación. Vos no podés renegar de tu vocación. Tenés que amar tu vocación. Y de ahí surge la motivación, que es esa fuerza de empuje que tracciona y empuja el colegio todos los días. Y después una enorme alegría. Un director líder tiene que ser una persona feliz. Nadie sigue a un triste. Nadie sigue a un desapasionado. Tenemos que ser apasionados y felices para que la gente te siga. Acordate que el líder es aquella persona que lleva a otras, a lugares donde esas personas no habrían ido solas. Ese es el líder. Y eso es lo que vos podés hacer como director. Y sabés qué? Lo podés hacer porque la fuerza está adentro tuyo. El director líder es héroe, teniendo en cuenta todas estas cosas.